Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a abordar características generales de los seres vivos. Bienvenidos. 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 El primer proceso o característica principal del ser vivo, como lo habíamos mencionado con anterioridad, es la nutrición. Bienvenidos. 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 hace posible que estos tejidos Teniendo claro el proceso de la nutrición y su importancia en los diferentes seres vivos es importante que reconozcamos que existen dos tipos principales de nutrición En primer lugar vamos a tener a la nutrición autótrofa que se caracteriza porque el organismo puede fabricar su propio alimento gracias a la energía que recibe del sol y que le permite realizar un proceso conocido como fotosíntesis en donde las plantas en sus hojas pueden transformar la savia bruta que han recibido de las raíces o los nutrientes que han absorbido los pueden transformar en un alimento procesado gracias a que se activa la luz del sol con unas importantes partes de las hojas conocidas como cloroplastos Los organismos que principalmente tienen la nutrición autótrofa son las plantas y las bacterias fotosintéticas En segundo lugar tenemos la nutrición heterótrofa en la cual los organismos dependen de fuentes externas para obtener su energía o su alimento es decir que ellos consumen alimentos ya elaborados por otros organismos que en este caso son las plantas A este grupo pertenecen los animales y los hongos La segunda función que nos ayuda a reconocer a un ser vivo tiene que ver con la circulación que consiste en el proceso de transporte de nutrientes y de oxígeno a las diferentes partes del cuerpo garantizando con esto que cada órgano pueda desarrollar su respectiva función con estas sustancias tan vitales para su adecuado rendimiento Aquí tenemos un ejemplo de la circulación en el ser humano cuyo principal órgano es el corazón que se encarga de bombear la sangre y en la sangre encontramos moléculas de alimento y de oxígeno que se distribuyen hacia todo el cuerpo Sin embargo es importante recordar que el proceso de circulación varía en cada organismo por lo cual en el caso de las plantas no vamos a encontrar un órgano propulsor como el corazón sino que vamos a tener unas células especializadas que permiten absorber los nutrientes del suelo llevarlos hacia las hojas y de las hojas nuevamente distribuirlos a las diferentes partes de la planta Sin embargo la función principal de la circulación en todo ser vivo es transportar nutrientes y gases necesarios para el funcionamiento de cada parte del organismo En tercer y último lugar tenemos la función de la eliminación de desechos la cual también se conoce como excreción Esta es muy importante en todos los seres vivos porque ayuda a regular las sustancias que hay dentro de ellos Regula la cantidad de agua y de nutrientes necesarios para su funcionamiento Asimismo como requerimos de la nutrición para poder obtener energía Un exceso de nutrientes que son innecesarias para nuestro cuerpo pueden dañarlo por medio de intoxicación por lo cual es importante que todos los seres vivos eliminen las sustancias que no necesitan para así mantener el equilibrio del organismo Aquí podemos ver un ejemplo del proceso de excreción en los seres humanos donde el órgano principal está dado por los riñones los cuales se encargan de filtrar de la sangre todos los nutrientes o líquidos no necesarios para el cuerpo para después conducirlos hacia la vejiga que es donde se almacena la orina y posteriormente eliminarlos hacia el exterior por medio de la uretra Al igual que el proceso de circulación la expresión en los organismos ocurre de formas diferentes En el caso del ser humano la eliminación de desechos ocurre por el sudor y por la eliminación de orina pero en algunos otros seres vivos como las plantas puede realizarse es por el proceso de transpiración donde las hojas se abren con la acción del calor que emite el sol para poder liberar el exceso de agua que tiene Finalmente es importante tener en cuenta que la respiración es un proceso fundamental para que se lleve a cabo la circulación y nutrición en los seres vivos La respiración se basa principalmente en ayudar a transformar los nutrientes que ha obtenido el ser vivo a través del proceso de nutrición y permite que el organismo tenga el oxígeno y dióxido de carbono como principales gases dentro de su circulación permitiendo que cada parte de éste funcione adecuadamente El proceso de respiración varía dependiendo de la especie de ser vivo en el que hablemos Vamos a iniciar entonces con la explicación de los gases principales que hay en la respiración los cuales corresponden al oxígeno y al dióxido de carbono El proceso de respiración en las plantas ocurre en dos formas distintas Durante el día la planta realiza el proceso de alimentación en donde es necesaria la acción del sol que llegue a las hojas para que en éstas se activen unos organelos conocidos como cloroplastos que le ayudan a la planta a fabricar su propio alimento Durante el día las plantas toman altas cantidades de dióxido de carbono y lo liberan en forma de oxígeno Recordemos que en el caso del ser humano el dióxido de carbono es un contaminante que por eso nuestro cuerpo necesita eliminar Y debido a que las plantas en el día requieren de este dióxido de carbono para liberar el oxígeno y hacer su proceso de alimentación es que podemos afirmar que las plantas brindan oxígeno y nos ayudan en nuestra salud Pues son ellas las que toman este agente o este gas contaminante de dióxido de carbono y lo liberan en oxígeno que es el gas principal de vida para el ser humano y otras especies animales Sin embargo en la noche la planta detiene su proceso de alimentación debido a que no está el sol y entonces se limita a hacer el proceso de respiración que consiste en que toman el oxígeno a través de unas estructuras muy pequeñitas de las hojas llamadas estomas y los liberan en una molécula de gas también contaminante que es el dióxido de carbono por lo cual en la noche las plantas realizan un proceso de respiración similar al del ser humano que se caracteriza porque en el proceso de inhalación que consiste en la entrada de aire al cuerpo y donde los pulmones se expanden para admitirlo tomamos el gas conocido como oxígeno mientras que en la expiración lo que hacemos es contraer los pulmones para eliminar el dióxido de carbono que es el gas que ya no necesitamos en nuestro cuerpo Finalmente es importante que tengamos en cuenta que el proceso que nos define la existencia o presencia de los seres vivos se resume en tres funciones principales la nutrición, la circulación y la excreción pero que tenemos una cuarta función que son las que nos ayudan a que el proceso de circulación y de nutrición se desarrolle adecuadamente y ese corresponde a la respiración por último deben tener en cuenta la importancia de tomar nota del video de clase en el cuaderno de la asignatura lo que les permitirá una mayor comprensión del tema un repaso para futuras evaluaciones y cuises además de poder tener los apuntes necesarios y así resolver el taller de repaso asignado de forma digital recuerden tener en cuenta las fechas máximas de plazo para la entrega de estos deberes por último repasar el tema que hemos visto acerca de las características principales de los seres vivos para presentar quiz la próxima clase y también participar en la misma para la obtención de puntos positivos gracias por su atención que tengan un excelente día